Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores señalan que la población mexicana de inmigrantes en Estados Unidos genera más de 1.500 millones de dólares anuales, parte del 10% de la economía de este país. La forma en la cual la universidad ha tratado de abordar la coyuntura es a partir de una reflexión de largo plazo, que vaya más allá de lo que se dice en este momento y trate de dilucidar cuáles son las tendencias de largo plazo de fenómenos como la migración, que a pesar de los cambios de política, hay que decirlo también, es muy difícil frenarla de golpe. Mayor acceso a información, seguro médico, reforma migratoria, documentación de identidad, capacitación, ciudadanía, dominio del idioma, transnacionalidad, fueron las propuestas que se escucharon en la novena jornada del foro La UNAM y los desafíos de la nación. En donde se habló de migración y repatriación. No hay mayor empoderamiento de los migrantes en Estados Unidos que la legalidad. Cuando en 1986 se legalizó a 2.3 millones de mexicanos en los Estados Unidos, ahí se consolidó la comunidad mexicana en el otro lado. Los mexicanos, que es la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados que residen en ese país, alcanzan apenas alrededor del 28 por ciento de naturalización en ese país. Es el más bajo de todas las regiones y de todos los países. Para TV UNAM, Paulina Gómez.